Eric Rubin habla sobre los dichosos rumores de la infidelidad de su esposa Sabrán que la separación de Eric y Andrea causó gran conmoción en redes así como también teorías del por qué terminaron luego de casi 23 años entonces entre lo más destacable se aseguraba que Rubin terminó con Descartes porque esta le había sido supuestamente infiel con el actor Christian de la Fuente esto a causa de lo presuntamente cariñosos que siempre se veían juntos y a Rubin lo atosigaron con ese tema por lo que finalmente ha brindado una declaración al respecto explicando primeramente que los tres han sido involucrados en dimes y diretes lo que hace que le quede claro el tipo de sociedad en la que vivimos pues él ya ha dicho que no hubo odio pelea o drama pero la prensa o la gente a fuerzas quiere crearla así que finalmente remarcó que las cosas con Andrea y Christian de la Fuente están en buenos términos y esa es la realidad porque ellos siempre fueron bastante transparentes no olvides suscribirte y regalarnos un like no olvides suscribirte y suscribirte y suscribirte a mi canal